Hay azúcar en la calle regada De vándalo, su nombre sabe Dios, su apellido es Cándalo Dime qué cuentas de este episodio latino Detrás del vino Y baila mi ritmo chahonda, chahonda con onda Baila mi ritmo chahonda, baila chahonda Baila mi ritmo chahonda, baila mi ritmo chahonda Ustedes siguen trabajando, si pueden. Baila mi ritmo chahonda, baila mi ritmo chahonda Dime qué cuentas de este episodio latino, y esconde el odio, detrás del vino, y baila, mi ritmo chahonda, chahonda con onda, pero dudo que ustedes puedan repetir lo mismo, exactamente igual, entonces, esto se llama un máster, Baila, mi ritmo chahonda, más o menos, pero tratan de repetir lo mismo, porque si no hay quien edita eso, la transformación. ¿Todos listos? Adiós. 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 Adiós.